Sí, la verdad que es un orgullo haber tenido estos días en Villa Rumipal. Creemos que fueron los mejores días de los últimos cinco años en Villa Rumipal. La semana anterior ya estábamos al 90% de disponibilidad de plazas ocupadas y ya el sábado se terminó de ocupar todo, los restaurantes, comerciantes, así que creo que vamos por un buen camino. Los objetivos que nos planteamos en cuanto al evento allá por febrero se cumplieron. Recorrimos el país promocionando y creo que eso fue una de las claves del éxito del evento este, que alrededor de 10.000 personas han pasado por el evento durante los cuatro días, donde el pico máximo de gente fue el día domingo. Así que estamos demasiado contentos. La gente que asistió al evento, en su mayoría turista, había gente de la región también. Sí, sí, sí. Llamó mucho la atención los clubes de aeromodelismo de distintos puntos del país. Teníamos gente de Río Gallegos, de Chaco, de Santa Fe, de Mendoza, turistas que andaban en nuestro valle y gente de la región, muchísima gente de la región, para ver este evento que cada vez se posiciona mejor en cuanto a imagen de marca, promoción, crecimiento de infraestructura, en fin. Pasamos un fin de semana, la verdad, que muy, muy bueno en Rumipal, como hacía tanto tiempo que no pasábamos. Está firme el próximo evento, para la misma fecha. ¿Ya lo dijo el Intendente? Ya lo dijo el Intendente. Ah, bueno, bueno. Entonces, sí, sí, vamos a trabajar de la misma forma. Y esto un poco que lo hablamos con Intendente, con Hugo Bustos, con Maxi. El año que viene hay que tener gente de Europa, lo están pidiendo. Entonces, sí, sí, con mucho gusto lo harían, lo vamos a hacer, poniendo toda la fuerza que pusimos en este y duplicarlos para el que viene. Exactamente, esa era la consulta, hacia dónde crecer, pensando en la próxima edición. Sí, la idea es ir sumando banderas, que venga gente de Europa, de completar con gente de Venezuela que estaba interesada, un suizo, de Alemania también, en fin, ir sumando banderas e ir elevando la categoría o la especialidad en cuanto a la diversidad de pilotos de gran nivel, ¿no? Un poco ir sacando... Porque para ser seguro, no soy experto en el tema, sí, en cuanto a la seguridad, logística y todo lo demás, para ser seguro, máximo 40 aviones tiene que haber en el evento. De ahí, ir buscando los mejores especialistas del mundo, ¿no? Que se necesitan acá en Rumipal. ¿Cuántos aviones hubo esta vez? 25, se cayó la delegación de Chile por problemas muy personales del team manager, Michelle Durán, que el año pasado estuvo acá. Se cayeron 12 aviones, cosa que iba a ser el récord. Y ya le estamos pisando los talones a Florida Jet de Estados Unidos. Y que hoy por hoy Manuel Díaz, que vino de allá, dijo que, bueno, que este evento no tiene nada que envidiarle ni al Florida Jet, ni al Jet Park de Alemania. Entonces estamos muy, muy, muy contentos.